Conoce el ciclo de lectura y facturación de tu consumo eléctrico. La lectura es la medida de consumo que muestra el medidor instalado en tu hogar y que un lector de ENSA recopila mensualmente. El ciclo de lectura mensual no puede ser menor de 28 ni mayor de 32 días sin exceder los 365 días del año o 366 si es bisiesto. Puedes comprobar esta cifra revisando tus facturas mensuales. El ciclo de lectura no incide en el subsidio, ya que para determinar el precio y aplicar dicho subsidio, el consumo es llevado a 30 días. Por ejemplo, si un consumo del mes fue de 310 kWh y su lectura de 32 días, se divide la cantidad de kWh consumidos entre los días y esto se multiplica por 30. Es decir, que se facturan los 310 kWh con precio y subsidio del rango de 0 a 300, si es el caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!